En este vídeo vamos a comentar 5 demostraciones de la propiedad de la monotonía del producto por número no negativo. Es decir, que si A, B y C son números reales, de manera que C es no negativo y A es menor o igual que B, entonces A por C es menor o igual que B por C. Es decir, que al multiplicar por C se mantiene la desigualdad. Como siempre, empezamos importando la librería de los números reales. Declaramos que A, B y C son números reales. Recordad la forma de escribirlo, barra R. Y empezamos con la primera demostración. En el enunciado, la primera hipótesis, que C es no negativo, lo etiquetamos con H, C. La segunda hipótesis, que A es menor o igual que B, lo etiquetamos con H, A, B. Y la conclusión, que A por C tiene que ser menor o igual que B por C. Y a continuación, hay que escribir la prueba. Vamos a hacer la primera prueba por táctica, hacia atrás. La idea es bien sencilla. ¿Cuál es la conclusión? Tenemos que demostrar este igualdad. ¿Qué podemos hacer? Matemáticamente sería pasar el término izquierdo a la derecha, saca factor común en C y el producto de dos números no negativos es no negativo. Con eso ya estaría la demostración. Vamos por parte. Lo primero que he dicho es pasar a la izquierda. ¿Eso cómo lo puedo hacer? Bien, pues eso lo puedo hacer utilizando el lema que afirma que si 0 es menor o igual que A, que A menos B es equivalente a decir que B es menor o igual que A. Entonces, ¿qué es lo que quiero demostrar? Quiero demostrar que A por C es menor o igual que B por C. Si lo aplico, esta equivalencia de derecha a izquierda, por eso es ponerlo en sentido contrario, cuando aplique esa táctica, la conclusión la cambiará por 0 menor o igual que B por C menos A por C. Es decir, lo que ha hecho en definitiva, al aplicar esta táctica de derecha a izquierda, ha sido pasar el término a la izquierda. Bueno, a continuación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Saca factor común, el C. Bien, lo vamos a hacer introduciendo un lema auxiliar. Esta es la hipótesis y aquí tenemos la igualdad. Cuando digo que voy a usar este hecho, el que B por C menos A por C es igual a B menos A por C, pues entonces me pone dos objetivos. Primero, demostrarlo. Y después, una vez que lo he demostrado, lo añade como hipótesis para continuar la demostración. Por tanto, vamos a tener dos partes. Es la primera. Para la primera, lo que hay es que demostrar esta igualdad, pero es una igualdad de la teoría de anillo que fácilmente ya lo tenemos demostrado. Bien, pasamos al segundo. En el segundo, ¿qué es lo que hace? Añadió la hipótesis H y esto es lo que tenemos que demostrar. Bien, una vez que tengo la hipótesis, si en la conclusión el B por C menos A por C, que es la parte izquierda de H, lo sustituyo por la derecha, ¿qué es lo que va a quedar? Bien, le digo que lo sustituya y lo que me queda ahora es demostrar esta igualdad. Pero, hay una regla, la regla de multiplicación de no negativo, que afirma que el producto de dos números no negativos es no negativo. Bien, pues les voy a decir que quiero aplicar esta regla. Al aplicar esta regla, tendré que demostrar, vamos, para aplicarla, vamos a aplicar la regla. Bien, pues entonces me va a exigir que demuestre que B menos A es no negativo y que C es no negativo. Efectivamente, aquí me ha puesto el primer objetivo, que B menos A tiene que ser no negativo, segundo, que C tiene que ser no negativo. Para demostrar el primero, para demostrar el primero, bien, otra vez volvemos a la equivalencia entre recta y no negativo. Es decir, vuelvo otra vez a la equivalencia, que A menos B sea no negativo y es equivalente a que B sea menor o igual que A. Esto es lo que quiero demostrar, explico la equivalencia y entonces lo que se transforma en la conclusión en A menor o igual que B. Pero A menor o igual que B lo tenemos en la hipótesis, es exactamente la hipótesis HAB. Bien, pues ya tenemos ese objetivo demostrado. Nos queda el segundo, demostrar que C es no negativo, pero eso coincide exactamente, la conclusión coincide exactamente con la hipótesis HC. Bien, y con eso ya tenemos nuestra primera demostración. Veis que ha sido siempre dando pasos hacia atrás y utilizando las tácticas. Las dos tácticas que hemos, vamos, los dos lemas que hemos utilizado es la equivalencia entre una diferencia y el ser no negativo y la multiplicación de los dos negativos. Vamos a ver ahora una demostración distinta. En lugar de hacerlo hacia atrás, vamos a ir haciéndolo hacia adelante con una demostración declarativa. Bien, ¿cómo lo hacemos? Bien, nosotros sabemos que A es menor o igual que B, por tanto, podremos deducir que B menos A tiene que ser no negativo. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo que debe hacer es aplicar el lema de la equivalencia entre resta no negativa y desigualdad, pero en la hipótesis HAB. Cuando lo aplique, ¿qué pasará? Pues que en lugar de A menor o igual que B, cuando lo aplique, de derecha a izquierda, observad cómo está HAB antes de la aplicación. Pues después de la aplicación, lo que nos queda es 0 menor o igual que B menos A. Pero eso es exactamente lo que quiero demostrar. Entonces, con exactamente eso, ya lo he demostrado. Y una vez que lo he demostrado, ¿qué pasa? Bueno, pues que lo añade el HAB prima, lo añade como hipótesis. Segundo, seguimos hacia adelante. Vamos a demostrar que B menos A por C también es no negativo. Es decir, yo tengo que B menos A es no negativo. Ahora lo que voy a hacer es multiplicarlo por C, que como C es no negativo, ya tendría esto. Entonces, cuando lo pongo con el HAB, y esto lo quiero hacer como hipótesis H1, ¿qué es lo que me vas a poner? Bueno, hay que demostrarlo y después la podré usar. Ahora, para demostrarlo, venimos aquí, para demostrarlo, pues para demostrarlo, lo que voy a utilizar es la multiplicación de dos negativos. ¿Quiénes son los dos no negativos que voy a multiplicar? Porque necesito dos. ¿Quiénes son los dos, quiénes son los dos, quiénes son los dos, el primero es esto de aquí, que es la hipótesis HAB prima. ¿Y el segundo quién es? Pues el segundo, que es C mayor o igual que cero, que es la hipótesis Hc. Con eso, ya lo tenemos demostrado, y cuando lo cierre, bueno, pues ya tengo dos hipótesis más. Voy dando pasos hacia adelante. El siguiente paso. Ya sé que este lo tiene. Ahora lo que quiero es expandirlo. Para eso tengo que aplicar la propiedad distributiva. Bueno, pues lo pongo. Hay que demostrar la propiedad distributiva y después usarla. ¿Cómo se demuestra la propiedad distributiva? Pues digo por anillo y ya lo tengo demostrado. Ya lo puedo usar. Y en el siguiente ya tendría, hombre, que B por C menos A por C también es no negativo. ¿Cómo? Pues si yo cojo la hipótesis, el H2 que acabo de mostrar, y lo que hago es que sustituyo la parte izquierda en el H1 por la parte derecha, pues ya tendré la desigualdad. ¿Vale? Mirad, observad que ahora la conclusión es exactamente el H1. Bueno, pues con eso ya lo tendría. Bien, pues ya tengo H1, H2, H3. Bien, ¿cómo llego ya a la conclusión? Bueno, pues otra vez, si cojo en el H3 y lo que hago es pasar a la izquierda, el que me permitía pasar de derecha a izquierda era reescribiendo con sub no negativo en H3. Cuando lo reescriba, ¿qué va a pasar? Observad el H3. Al reescribir, ¿qué va a ser? Pues esto lo va a pasar a la derecha. Y ahora ya observamos que la conclusión coincide exactamente con el H3. Y ya tenemos la demostración. Bien, si comparamos las dos demostraciones, la primera hacia atrás, aplicando táctica, la segunda hacia adelante, poniéndolos hechos. Aquí poniéndolos hechos, uno puede leer mejor. Aquí está, lo tendría que leer, está más concisa, más corta. Lo tendría que leer utilizando el demostrador. Pero si observamos, aquí esto se podría simplificar porque, mira que siempre tengo, reescribo y exactamente una de las hipótesis. Reescribo y exactamente una de las hipótesis. Reescribo y exactamente una de las hipótesis. Pues hay una táctica, que es la táctica RWA, que lo que hace es reescribir y mirar. Si lo que sostiene ya es una de las hipótesis, entonces aplica inmediatamente asunción. Bien, pues con esa idea, si cogemos la demostración, observad, voy a ponerlo aquí. Aquí, ¿qué he hecho? Reescribí y exactamente, bueno, eso lo puedo escribir simplemente con RWA. Mirad que ahora ya no tengo los dos pasos, sino que en el primero ya está. El segundo lo dejo igual. El tercero era lo del banillo, pero aquí otra vez. Bueno, aquí, ¿qué tenía? Tenía que reescribir y decir que era exactamente la hipótesis H1. Bueno, pues eso es reescribir y H1. Después reescribí en una hipótesis, otra vez aquí, reescribí en una hipótesis y decir que es exactamente la nueva hipótesis. Bueno, pues ya lo tengo aquí. Mirad que esta demostración, bueno, pues es corta, se lee hacia adelante, ¿bien? Y estaría, es fácil de leer porque le estamos dando todos los pasos, pero es también un poquito más larga que la primera. Vamos a ver una cuarta demostración. Vamos a ver. Vamos a hacerlo, pero utilizando cálculos y además metiendo pasos dentro de las justificaciones, de los pasos. Bien, primero empezamos. Tengo la demostración y lo primero, lo que he dicho es pasar el a por c, pasarlo a la derecha. Eso lo hacemos y ya lo tengo. Con lo que tengo que demostrar es esta desigualdad. Y esa desigualdad la voy a demostrar utilizando cálculo. Es decir, empiezo en el cero y tendré que llegar a b por c menos a por c, a través de desigualdades. Bien, pues empiezo. Cero es menor o igual que b menos a por c. Y tengo que poner por qué motivo. Bueno, pues lo que uso es la multiplicación de dos números negativos. Este lema lo que me dice es que si tengo dos números no negativos, al multiplicarlo es un número no negativo. ¿Quiénes son, en mi caso, los números? b menos a y c, los números que tengo que multiplicar. Entonces, ¿por qué no negativo b menos a? Tengo que dar una justificación de que b menos a es no negativo. ¿Cómo? Pues, por la regla, lo que hicimos aquí, b menos a es no negativo, lo hicimos aquí. ¿Por qué regla? Por reescritura con sub no eneja. Esto de aquí. ¿Vale? Por reescritura y asunción con sub no eneja. En fin, coge el H a b y lo hace. Bien. ¿Y por qué es no negativo el segundo factor, el c? El segundo factor es no negativo porque es la hipótesis H. Mirad que aquí, para una justificación, he puesto también el término, la prueba que genera la demostración. Y el segundo paso, que es b menos a por c, es b por c menos a por c, eso simplemente son las igualdades de derecho. ¿Veis? Esta cuarta demostración ha quedado más corta, más compacta y sigue siendo legible, más compacta que las tres anteriores. Y por último, llegamos a la quinta demostración. Vamos a hacerlo todavía más corto, más automático y, como siempre, vamos a empezar pidiéndole ayuda al sistema. Le digo, dime cómo podría demostrar esto. Y entonces, me dice que intente esta táctica. Mirad, es la táctica de la aritmética no lineal. No lineal. Y con eso lo demuestra. ¿Por qué no lineal? Porque estamos haciendo productos. Y en la aritmética lineal no se puede, los términos tienen que ser de primer grado. No se puede poner de segundo. Pero con esta táctica no lineal, esta es una táctica que extiende la lineal, hace un preprocesamiento y permite resolver algunas, demostrar algunas propiedades no lineales. Bien, y con eso termina nuestras seis demostraciones de la monotonía de la multiplicación por no negativo. Como siempre, esto forma parte, está en el repositorio de Dao Conlea, que está en IJAD. Aquí lo tenéis. Esto se está desarrollando poco a poco. Hace unos minutos que lo puse. Aquí tenéis un enlace al código, como siempre. Al código de la prueba, el código con comentarios. Los comentarios que estaba haciendo. También tenéis un enlace a la sesión web. A la sesión en LeanWeb. Bueno, hay que esperar a que acabe de cargarse. Pondré un enlace al vídeo, como está ya con todos los ejercicios anteriores. Y también lo tenéis, para los que lo prefieran, en formato PDF. Aquí está el libro. Conforme se va haciendo. Bueno, esta es la versión de hoy. Vamos por la sesión 3.5.6. Aquí tenéis el ejercicio, las soluciones. Y también los enlaces al código, el enlace a la sesión y el enlace al vídeo, cuando lo acabe de subir. Veis, aquí en la sesión, bueno, pues lo de siempre. También podéis actuar. Veis que van, conforme navegáis por la demostración, van saliendo los resultados. Y también los comentarios de la táctica. Veis aquí la táctica. En el linear es una extensión, pa, 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 pa. Le dais aquí y ahí más o menos os explica de qué va la táctica. Bien, pues con esto terminamos el vídeo de hoy.